... Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre decimos, es proponer en Dela a la Z un recorrido por los temas de actualidad, aquello que forma parte de la agenda periodística, conversándolo con un poco más de tiempo con los mismos protagonistas, de eso se trata, de esto proponemos cada miércoles. Herreros de la Luz es una iniciativa, un taller que a través de trabajos de herrería contiene a un montón de jóvenes que están en una situación social a veces compleja y han recibido enormes reconocimientos, a tal punto que han sido distinguidos a nivel parlamentario, hace poco se ha confirmado que van a tener algún nivel de certificación por parte de una de las casas de altos estudios, realmente un proyecto muy, muy interesante y vamos a estar con su responsable conversando por aquí. Vamos a intentar comprimir el infinito en un bloque de televisión y seguramente no lo lograremos, pero va a ser una derrota maravillosa que vamos a afrontar con Pablo Bernasconi en el bloque número 2. Y hablando de Pablo, vamos a estar dialogando con Pablo Chiamatrópulos, que ustedes saben, desde que dejó la Jefatura del Gabinete de la Municipalidad, lejos ha estado de mantener un perfil bajo, sino todo lo contrario, se insiste permanentemente con que va a formar parte de una de las propuestas electorales en las próximas elecciones comunales y se lo ve realizando este tipo de trabajos. Bueno, vamos a conversar finalmente que alcance tiene esta posibilidad. Está con nosotros, le agradecemos por supuesto la posibilidad de tenerlo en el programa. Chiamatrópulos, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches Mario, gracias por la invitación, es un gusto para mí nuevamente estar aquí en estos estudios. Nos habíamos preocupado porque en las redes sociales se lo ve permanentemente en postes de luz, colocando banderas en algunas actividades vecinales, dijimos, bueno, se dedicó a la electricidad. No, parece que no. No, la verdad que esa foto que capturó una vecina es de una actividad que proponen los propios vecinos. La verdad que ahí una vecina muy inquieta del barrio Muticias fue la primera que organizó un embanderamiento del barrio Muticias allá por el 25 de mayo y había un grupo de vecinos que estaban dando una mano. Yo me acerqué a dar una mano, estoy escuchando a los vecinos y la verdad que estas iniciativas son hermosas. Porque sobre todo en los barrios altos uno ve permanentemente la bandera argentina, en alguna casa, en alguna esquina. Y esta iniciativa de en algunas fechas patrias embanderar el barrio, la verdad que fue muy linda, lo hemos hecho en esa oportunidad en el Muticias, después se hizo en el barrio Vivero y después también se hizo en el barrio Unión y el barrio 2 de Abril. La verdad que participé con todo gusto y por ahí en el entusiasmo me subí, quizás indebidamente, a un poste a clavar una de las banderas. Y bueno, finalmente eso salió en algún medio. La verdad que orgulloso de la bandera argentina, por supuesto Mario, sin duda. Pero además de que sea una actividad vecinal en la que no habíamos sido nosotros los iniciadores, sino que nos habíamos sumado a una iniciativa de los vecinos. Se lo pregunto casi como una formalidad, ha quedado claro que va a ser candidato a intendente. Sí, pero te agradezco la pregunta Mario, porque muchas veces la política está llena de especulaciones, de medias palabras. Y la verdad que yo he dicho, sobre todo a los vecinos, en primer lugar, que es mi sueño. Pero también he dicho con mucho respeto que todavía no es un tiempo electoral. Quiero ser honesto en la manifestación a los vecinos y les he dicho que me sentí cómodo cumpliendo una responsabilidad importante durante un tiempo en la jefatura de gabinete, que eso fue una etapa y que creo que estoy preparado para una etapa más importante aún para resolver problemas graves que tiene la ciudad desde hace muchos años y que no han encontrado aún resolución. ¿Y qué es mi sueño? Ahora, estamos en un año no electoral y hay que ser muy respetuosos de los tiempos. La gente hoy no está pensando quién va a ser el candidato a intendente ni está pensando en las elecciones. Está pensando, por supuesto, en las dificultades económicas que tienen y de nuestra ciudad en temas que hacen a lo cotidiano de una ciudad que tiene problemas y muchos. ¿Tiene ya sello partidario propio o va a acoplarse a alguna de las iniciativas de partidos vecinales que están vigentes hoy en la localidad? Me parece que eso es de una responsabilidad de cualquier dirigente que tenga una expectativa política, que tenga una sana ambición o que tenga un sueño, ser responsable en la generación de un espacio que le permita concretar ese objetivo. Y en ese sentido he encontrado el acompañamiento de muchos vecinos que se entusiasmaron y hemos podido formalizar un espacio político. Un espacio político que ha nacido recientemente, que recoge historias muy lindas de espacios políticos anteriores que tiene la ciudad de Bariloche, que han estado cerca de la gente. Me impresiona muchas veces en estas recorridas con la fuerza que aparecen algunos dirigentes, a pesar que esta es una ciudad que no ha tenido una historia de grandes administraciones municipales, aparece con mucho afecto la figura del Betu y Care. Entonces uno entiende que hay dirigentes que han podido tener ese afecto popular. Y bueno, en esa amalgama de distintos vecinos hemos podido realizar ese paso importante de la formalidad y hemos construido un espacio político. Originalmente se ha confundido el nombre, hay un espacio primo que ayer recientemente... Se presentó hoy justamente. Sí, en nombre. El de hoy es Vamos Bariloche y el suyo... Podemos Bariloche. Nosotros estuvimos hoy a saludar ese espacio vecinal. Tenía que haberlo definido en un partidito de Fútbol 5, a ver quién se quedaba con el nombre. Es un lindo nombre, es un lindo nombre. Vamos Bariloche y a nosotros nos gusta mucho que otros espacios se organicen y los felicitamos. Hoy le mandamos una carta de felicitación, nos encantó esa idea, nacimos casi juntos. No pelearon por el nombre, como se dijo por ahí. No, de ninguna manera. No es la idea pelear, Mario. La verdad es que no es nuestra idea. Nosotros tenemos el foco puesto en escuchar a los vecinos, en recorrer mucho la ciudad, en prepararnos para la responsabilidad máxima si eso ocurre y, por supuesto, en discutir en el mejor sentido de la palabra. Vamos a las preguntas, no para pelear, pero sí para hacer las preguntas y sacarnos todas las dudas que existen. Una de ellas, ¿qué nivel de participación, porque se mencionó en algún momento que algún referente del gobierno provincial había estado involucrado en el diseño del partido político que lo va a cobijar? ¿Es así? No, no es así. La verdad es que yo soy muy respetuoso de todos los dirigentes políticos, de los locales, de los provinciales, de los nacionales. He construido toda mi vida política desde el respeto. Con ese respeto y esas relaciones, durante dos años he obtenido mucho respaldo para la ciudad de San Carlos de Bariloche. Usted recuerda que las dificultades económicas que tiene Bariloche nos ha obligado muchas veces a pedir auxilios financieros y la verdad que en ese sentido me ha ido muy bien. Esos dos años que seguramente usted recuerda hemos obtenido ese reconocimiento y ese apoyo. Y me parece que la vida política se construye así, respetando. Yo respeto mucho a los dirigentes, pero esta es una construcción, Mario, de vecinos. Son un grupo de vecinos que con mucho entusiasmo acompañan esta propuesta y le diría que la dirigencia estamos un poco a la saga o a la siga de lo que digan los vecinos. No quiero en ese sentido fallar a una de las premisas que tiene ese espacio que es darle protagonismo a la voz de los vecinos. Así que no es cierto eso que ha salido, pero bueno, las especulaciones en el mundo político y periodístico... Usted tendría que esto alimentaba un morbo interesante, ¿no? En función de que se estima que Genuso va a ir por la reelección y que él cuenta con el acompañamiento del gobierno provincial, o al menos se entiende esto, ¿no? Y que entonces que una figura del gobierno provincial pudiera estar involucrado en el diseño de un partido que compitiera con... Sonaba fuerte, ¿no? Claro. Sí, sí, pero la verdad que no era así. Y me parece que los vecinos allí tienen que, por lo menos de nuestro caso, Mario, saber que el foco no está en esas especulaciones del mundo político, que las respetamos, pero que no son nuestro principal objetivo. No había allí ningún enjuague con ninguna fuerza política provincial. ¿Qué espalda política cree que tiene como para llegar a una elección con posibilidades, tomando en cuenta lo mucho que se ha dicho desde su salida para acá, en la gestión municipal? Uno escucha a los concejales del oficialismo que dicen ahora tenemos diálogo porque no está más Chamatrópolos. Lo han blanqueado a este nivel en los micrófonos. Uno escucha al sindicato de los empleados municipales y dice ahora que se fue el jefe de gabinete de Chamatrópolos pudimos tener un otro nivel de diálogo. Su salida vino de la mano de una serie de episodios, después le voy a preguntar para profundizar, pero bueno, por lo menos curiosos, como la firma de un convenio cuando el mismo día que ya se había conocido la resolución que usted no estaba más en un cargo. Digo, toda una serie de episodios que uno decía por lo menos pueden ser difíciles de resolver a la hora de salir a presentarse en la arena política nuevamente. ¿Cómo llega o con qué expectativas usted se presenta en la comunidad de Bariloche? La verdad con las mejores. Me sorprende día a día recorriendo y escuchando a los vecinos sobre el entusiasmo que hay y finalmente sobre las ganas de resolver problemas históricos que tiene Bariloche. Porque yo lo escuchaba atentamente sobre esta cuestión de lo que planteaban los concejales y ahí volvemos a hablar del sistema político, ¿no? Los concejales, el intendente, las fuerzas políticas, los medios. Pero los concejales del oficialismo. Está bien, pero son, digamos, los concejales del oficialismo son recursos y resortes políticos. Con los que usted ha compartido un proyecto político. Por supuesto, pero digo, ninguno de los vecinos me hizo esa pregunta. Le soy franco, Mario. Y la verdad que la pregunta en todo caso diría es, ¿y se fue a Chamatrópolis y se resolvieron problemas que no se venían resolviendo? ¿O se dejaron de resolver algunos problemas? Mire, cuando yo le propuse en ese momento al intendente ordenar la vía pública e ir por uno de los problemas más graves que tenía nuestra ciudad, que era la venta ambulante. ¿Sabe la cantidad de voces que yo recibí que eso era inviable? Que en 30 años nadie lo había resuelto. Que no se iba a resolver. Porque vivían cientos y cientos de familias en una situación casi de subsistencia, en un marco de marginalidad, y que eso no iba a ser resuelto de ninguna manera. Lo pudimos resolver, pero ¿por qué? Porque le pusimos foco y le pusimos toda la atención que eso merecía. Teníamos en el programa el ordenamiento, seguramente usted se acuerda, de lo que venía posterior y que eran los carritos. Yo hoy veía cómo lejos de resolverse se están proliferando. Vi dos o tres nuevos. Entonces la pregunta interesante para la ciudad y en definitiva para los vecinos es, más allá de los protagonistas políticos, es si la entrada o la salida de determinados actores genera un mejor funcionamiento. Digo, quizás es un funcionamiento más cómodo para los concejales que no estaban a favor de la solución de problemas estructurales que tiene la ciudad. Pero yo no noto que la ciudad haya tenido resoluciones, que se haya hecho una nueva cuadra de asfalto, que haya significado una solución puntual. Entonces me parece que ahí está la clave. Mire, yo para venir a este programa dejé una de las cosas más importantes que tengo, que es ver fútbol y ver a mi querida y gloriosa academia. Lo que me preocupa a los jugadores... Sabe cómo estaba el partido, ¿no? Sí. Pero bueno, fíjense. Se está evitando un dolor. Absolutamente. Pero mire, en definitiva, cuando entra o sale un jugador, ¿cuál es la preocupación de un aficionado del fútbol? Si el equipo funciona mejor o el equipo no funciona mejor, entonces... Yo puedo entender eso, Chiamatropoulos, pero también puedo entender que no hay muchos antecedentes de una estructura política juntándose para debatir o pedir la salida de alguien. Y esto pasó. Absolutamente. Es decir... Y estas cosas suelen dejar heridas muy duras políticamente. Y lo noto como que a usted no le afectó en lo más mínimo. Mire, así como durante toda mi trayectoria política he sido siempre muy objetivo y muy responsable, y no me he permitido contaminar una gestión pública con lo que pudiera tener que ver con simpatías o antipatías personales, ni las propias ni las que pudieran tener terceros, me interesa siempre ser muy responsable. Y en ese sentido, eso que entretuvo tanto a los medios, a mí no me llevaba mayor atención, por supuesto sabía que alguien podía o no estar de acuerdo, pero siempre he actuado, además de con mucha responsabilidad, mucho apego a la ley, con mucho foco sobre la solución de los problemas. Mire, a mí lo que está pasando, es decir, este país está en un momento de dificultad y hay situaciones que nos preocupan a todos los argentinos, además de los borilochenses, borilochenses. Ahora, hay pequeñas cosas que están funcionando bien y que en su momento, desde Jefatura y Gabinete, le habíamos puesto el foco y que a mí me llenan de orgullo. Mañana va a venir a la ciudad de San Carlos Bariloche por primera vez un vuelo de lo que tanto hemos trabajado, de lo que tanto hemos gestionado, que va a unir Neuquén con San Carlos Bariloche casi después de tres décadas o de dos décadas y media, Mario. La ciudad de Neuquén, de la mano del desarrollo petrolero, tiene hoy una pujanza económica que le va a permitir vincularse con Bariloche en 45 minutos de vuelo. La misma compañía que nos va a vincular con Puerto Montt en 20 minutos de vuelo. Esto que se ha permitido hacer con gestión, trayendo nuevas compañías, que por supuesto no resuelve inmediatamente problemas de Bariloche como son las calles, la necesidad de empleo, que es lo que la gente me plantea inmediatamente que ingreso a un barrio, que voy a una casa a tomar mate o que voy a escuchar. Pero esas cosas me parece que son el foco del interés de cualquier político. Hablando del tema de los vuelos y demás, se le carga a su figura mucho el tema del acuerdo con Flybondi y la municipalidad, puntualmente por dos cosas. Un episodio que tiene que ver con qué finalmente resuelve o qué ganó la municipalidad con este acuerdo, en un escenario donde han habido una serie de circunstancias, alguno dirá más importantes o menos importantes con Aerolínea, cada uno la sopesará a su manera, los episodios que se han registrado. Pero al margen de esto, puntualmente, también porque se dio un episodio político curioso, que es que usted firmó o no firmó el acuerdo en nombre de la municipalidad, usted estaba ostentando un cargo en ese momento o no lo estaba. Digo, si fuimos a cubrir nosotros un acto dos horas después de conocer la resolución de su salida del cargo político, ¿qué pasó con eso? Porque nos quedó muy prolijo. Mire, Mario, de nuevo, lo que más me interesa es hablar hacia el futuro, de los proyectos y de lo que me hablan los vecinos. A mí me interesa especialmente... Pero yo le hice esa pregunta. Absolutamente. Y estaba haciendo el prólogo para contestar esa pregunta. Pero quiero dejar claro que, porque escucho todos los días a los vecinos y me siento muy cerca de sus expectativas, y la verdad que no es lo que me plantean habitualmente. Pero entiendo su pregunta, quizás desde los periodísticos, y le tengo que ser muy franco en este punto. Yo decidí irme de la gestión comunal porque entendía que era un espacio que ya no me contenía en términos de gestión, que no tenía la audacia, la valentía y el compromiso para resolver problemas que tiene Barilocho hace mucho tiempo y que hay que resolverlos cuando uno está en el poder. No puede estar en el poder por comodidad y no puede, frente a la primer crítica o a la primera incomodidad, torcer el rumbo. Uno tiene que sostener, escuchando a los vecinos, la solución de los problemas estructurales, y la llegada de nuevos jugadores aéreos, Mario, es una necesidad estructural de San Carlos Bariloche. Mire, en el mundo no para de crecer el turismo, a tal punto, Mario, que en las principales capitales europeas el aluvión turístico empieza casi a ser un problema. San Carlos Bariloche, usted lo sabe, Mario, hace una década que mantiene estabilizado el mismo stock de visitantes por año, alrededor de 700, 150.000, 800.000. Bariloche es la ciudad deseada. Si a Bariloche pueden venir en mejores tarifas y con mayores opciones, va a venir más gente. Pero además, y esto es importante, Mario, el barilochense va a poder viajar, sabe, y lo está haciendo, de la mano de Flybondi, de Norwegian, de Laza, de Polar o de Andes. Porque con el mismo entusiasmo que yo acompañé a Flybondi para que venga la primer low cost argentina, por supuesto una empresa que tendrá que ser responsable, si da un buen o un mal servicio, acompañamos el primero vuelo de Andes y hoy podemos anunciar que el 3 de diciembre empieza a volar Norwegian, que es la tercer low cost de Europa. Entonces, y con esto concluyo, Mario, que lleguen nuevas aerolíneas implica que tengamos más empleo, que vengan más turistas, pero también que el barilochense pueda viajar. Porque si no, por ser la ciudad más linda del país y probablemente del mundo, los barilochenses para ir a Buenos Aires o para ir a cualquier otro lugar del país teníamos que ir por Buenos Aires, pagar tarifas escandalosamente caras, a pesar de que nos encantan aerolíneas argentinas y probablemente su competencia que era la TAM, esa competencia no era suficiente. Bueno, ahora hay una competencia suficiente y eso es muy bueno para la ciudad y la verdad, para dejarlo absolutamente claro, Mario, es que la ciudad de San Carlos Berlioche, a través de su intendencia, no ha puesto un peso de su patrimonio para que venga ninguna aerolínea. Ha sido una gestión de buenos oficios, como las que se hicieron en su momento para lograr una TN, en este caso se gestionó para que llevan aerolíneas y esto está sucediendo. Para cerrar ya, Chamatrupulos, ¿habla con Genuso? ¿Tiene diálogo? ¿Hablan o ya no hay diálogo? Bueno, la verdad es que yo estoy siempre dispuesto al diálogo con el intendente actual y cualquier otro referente político. ¿Pero no se llaman por teléfono? No me llaman. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar con Pablo Barrasconi, hablándonos del infinito. Ya venimos.